El sábado 23 de junio, Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, invitado por la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón y el Municipio de Tigre, compartió el acto de inauguración de los primeros cuatro módulos de vivienda terminados en el barrio Tamendi, en el marco del Programa Académico de Asistencia Federal, PAF, perteneciente a la materia Proyecto Final Integrador de la Carrera de Arquitectura. Las casas están en Arroyos Pajarito y Curubica y son viviendas sustentables realizadas con materiales de ecosistema isleño. Además, esta iniciativa contempla la construcción de otras nueve casas y un puente para vecinos de la zona. El evento comenzó con las palabras de Gonzalo Mechengieser, Secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano. La Universidad de Morón bien lo interpretó y ahí tenemos una muestra de que es posible construir en el Delta sin dañar la naturaleza. Seguidamente, se hizo un reconocimiento a la Universidad de Morón de manos del Intendente Local, doctor Julio Zamora, recibido por el decano de la Facultad de Arquitectura, arquitecto Alejandro Borraquia, quien acto seguido se dirigió a los presentes. Esto implica un cambio también a nivel humano, ¿no? ¿Qué significa ser un profesional? ¿Qué significa trabajar para la gente? ¿Qué significa para nosotros los profesores estar acá en este momento y no metidos en las aulas, ¿no? Encerrados en un claustro que a veces parece como muy alejado de la realidad social. Entonces, toda esa política, ese trabajo arduo que está haciendo la universidad, la facultad y nuestros estudiantes, bueno, tiene como esta especie de cereza, de corona, de oro que es estar hoy acá y entregar una casa, ¿no? Lo que implica eso. O sea, yo creo que a veces no tomamos como verdadera conciencia. A continuación, el municipio de Tigre distinguió a los alumnos de la FADAU autores de los proyectos convertidos en realidad que se estaban inaugurando. Cerró el acto el Intendente de Tigre, quien destacó la importancia de esta iniciativa académica con alto sentido social. Quiero felicitar a todos los alumnos por su compromiso social y también a la universidad que acompañó y promueve este proyecto de vinculación de lo académico con la realidad y creo que no se van a olvidar nunca esta experiencia, esta experiencia tan distinta que significa venir en un lugar que es único en la Argentina, que es nuestro Delta. Así que, muchísimas gracias a todos. Finalmente, Rodrigo, el destinatario de la obra, recibió las llaves de su flamante vivienda, construida en el lugar donde se encontraba la anterior, con un alto grado de deterioro. La verdad que sí, es un cambio total, completamente, en todo sentido. Lo más lindo es que, bueno, voy a poder reunirme otra vez con mi familia, ¿no? Otra vez acá. Y nada, emocionadísimo, emocionadísimo. Un día normal, como todos, estaba en casa, cayeron los chicos, vinieron como 15 a esa vuelta. La casa, lamentablemente, estaba para atrás, no tenía zapatas, media casa estaba hundida, se estaba rajando, bueno, se estaba cayendo. Vino, vinieron los chicos con una propuesta, buenísimo, y la verdad, arrancaron al toque, precisos, muy, muy contentos a vivir. ¿Y vos ahora estás viviendo acá? Yo estoy viviendo acá, hace una semana, estoy viviendo. ¿Cómo lo sentís? Es algo nuevo, una sensación extraña, hasta que uno se acostumbre, pero es hermoso, hermoso la sensación. Las autoridades municipales, docentes, alumnos y teleproyecto, único medio de comunicación presente junto a Señal TV de la UEM, continuamos la recorrida para conocer los otros módulos ya entregados y uno en plena ejecución. Qué experiencia, ¿no? Sí, realmente un trabajo encomiable de los jóvenes de la Universidad de Morón, de la Facultad de Arquitectura. Realmente estamos muy contentos como comunidad de Tigre, pero también muy contentas las familias que fueron beneficiarias de esta obra que permite, de alguna manera, que estas familias vivan dignamente, con una casa sustentable, hecha con materiales del lugar, con el aporte de empresas privadas, la conjunción de muchos actores que permite cambiar la calidad de vida y transformar la vida de los vecinos de Islas. Gracias. 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 Argentina. Gracias. Gracias. De Teleproyecto www.teleproyecto.com